Voy a cantarle a un amigo que nunca me exige Porque es fiel a mi sin pedirme nada Lo digo de corazón y en su presencia Porque en aquellos momentos más críticos de mi vida Él ha sido mi esperanza como mío en el mi día Viva tu hijo, somos todos seguros Viva tu hijo, pero viva tu hijo, somos todos hermanos Viva tu hijo Son tantas las intrigas que he sufrido Y a mi lado siempre firme mi pena dijo Porque siempre me ha demostrado Y hasta que punto he buscado Me he encontrado en el a mi lado Viva mi hijo Aquellos que me critican testigos son Que con la mejor madera se hace el bastón Sin embargo, gajo ignorado El padre es mi gran aliado Yo con el look he fracasado Viva mío ¡Brillo! ¡Melodía! Voy comenzando por decirte una cosa ¡Ese es mi amigo! Este flanco barrigo con cuatro puertas ¡Ese es mi amigo! ¡Ese es mi amigo! Y yo, y yo, y yo, y yo con tu camino sigo ¡Ese es mi amigo! ¡Ese es mi amigo del alma, tú ves! ¡Ese es mi amigo! Ahora viene el mando abrigo ¡Ese es mi amigo! ¡Ah, ah! ¡Ese es mi amigo! ¡Ese es mi amigo! El proyecto de madera no te digo Dice mi amigo Cuando salgo de viaje yo lo desafío Dice mi amigo Para que no se me rompa viaja conmigo Dice mi amigo Por eso vivo te lo digo Yo te lo digo Dice mi amigo Sara Papá Dice mi amigo 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 del alma Dice mi amigo 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 Voy a cantarle suavecito Dice mi amigo Dice mi amigo El tiempo ya se me terminó Dice mi amigo Dice mi amigo Que ya con esta me despido Dice mi amigo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.